El Evangelio según San Lucas El Evangelio según San Lucas Así, bienaventurados ellos Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón Velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa Lo mismo vosotros Estad preparados Porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre Pedro le dijo Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre Para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado A quien su Señor al llegar Lo encuentre portándose así En verdad os digo que lo pondrá al frente De todos sus bienes Pero si aquel criado digere Para sus adentros Mi Señor tarda en llegar Y empieza a pegarles a los criados y criadas A comer y beber y emborracharse Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará con rigor Y le hará compartir la suerte de los que no son fieles El criado que conociendo la voluntad de su Señor No se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla Ha hecho algo digno de azotes Recibirá menos Al que mucho se le dio Mucho se le reclamará Al que mucho se le confió Más aún se le pedirá Corren malos tiempos para la esperanza La pandemia, las guerras Las crisis de la energía El alza del coste de la vida Han influido mucho Y siguen influyendo más y más En nuestro estado de ánimo En nuestra capacidad de resistencia En nuestro valor para afrontar los retos Sentimos que los problemas son nuestros Pero las soluciones escapan de nuestras manos La esperanza vive del deseo de un bien Que será futuro y difícil, sí Pero que es posible alcanzar y disfrutar Pero qué futuro plantearse Cuando tantas expectativas de seguridad Paz, progreso, desarrollo, justicia Han caído En nuestro hoy La persona esperanzada Y que es capaz de presentarse así Ante los demás Es considerada Con cierta lástima o burla Un iluso Pero el ser humano Es alguien que necesita Constitutivamente vivir esperanzado Como su vida no está hecha en nacer Ni determinada por el instinto Tendrá que plantearse seriamente Y realizar esforzadamente su proyecto vital Aquel que está llamado a ser El desarrollo de sus potencialidades Ocupar su sitio en la vida Establecer y mantener fielmente Los vínculos afectivos Que darán valor, color y alegría a su existencia Sin horizonte de esperanza Vivimos vagabundos Oprimidos por lo circunstancial No vivo mi vida Es lo que pasa Lo que determina mi vida No soy protagonista Sino marioneta Las lecturas de la liturgia De este domingo Nos muestran la meta De nuestra esperanza Sus caminos Sus criterios de garantía Por lo pronto Jesús en el Evangelio Nos asegura Que es posible la esperanza Porque tenemos garantizada la meta No por nuestros méritos o esfuerzo Sino por puro amor de Dios por nosotros No temas pequeño rebaño Porque vuestro Padre Ha tenido a bien daros su reino Un reino que es el mismo Con todo lo que conlleva De plenitud y felicidad personal y universal Un reino que nos hace reconocer El tesoro que son nuestros hermanos Y procurar su bien Compartiendo lo que somos y tenemos Dad limosna Haceos talegas que no se echan a perder Ahí en Dios y en los que sufren Hemos de colocar nuestro corazón Nuestros deseos Nuestros anhelos Para que esa meta Dinamice nuestra afectividad Y nuestra acción Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Cuando perdemos la esperanza Es decir la meta Perdemos también el camino No sé qué pensador dijo Si tenemos un para qué Encontraremos un cómo Para alcanzarlo Más aún El cómo El camino Se convierte en parte de la meta Que comenzamos a disfrutar Conforme nos acercamos a ella Comprobamos que la meta En este caso El Padre y la comunión con los hermanos No son algo meramente a esperar Sino alguien y algunos Que nos hacen partícipes ya De sus riquezas y compañía ¿Cómo es ese camino? No se trata de un esperar perezoso Con los brazos cruzados No se trata de aislarse En un paraíso artificial De fantasías piadosas Jesús lo sigue diciendo Vosotros estad como los que aguardan A que su Señor vuelva de la boda Para abrirle apenas venga y llame Dichosos los criados A quienes su Señor al llegar Los encuentra en vela Os aseguro que se ceñirá Los hará sentar a la mesa Y los irá sirviendo Vivir en la ilusión de un encuentro Con el Señor cada vez más pleno Hasta que llegue el definitivo Y a la vez Ir atendiendo a los demás Como el Señor nos atiende a nosotros Hoy se está hablando Cada vez más del cuidado La pandemia y sus secuelas Nos están haciendo mucho más conscientes De que lo que nos define A los seres humanos Es la vulnerabilidad La capacidad de ser heridos Física, psicológica, espiritual Socialmente Por desgracia También tenemos y ejercitamos La capacidad de herir a los otros Para sentirnos más fuertes Más poderosos Más seguros La alternativa Que es la única Que asegura nuestra pervivencia Como especie Y nuestra dignidad de personas Es dedicarse al cuidado recíproco Desde la empatía por el otro La escucha de su ser Caminar juntos Atendiéndonos Como tienen que ir juntos Un ciego y un cojo El ciego presta el sostén de sus piernas Y el cojo la luz de su visión Caminar juntos Es lo que significa La palabra sinodalidad Que el Papa y la Iglesia Nos presentan como urgente camino Y necesario modo de ser Para los cristianos y cristianas O según dice el Evangelio de hoy ¿Quién es el administrador Fiel y solícito A quien el amo Ha puesto al frente De su servidumbre Para que le reparta La ración a sus horas? Cada uno de nosotros Somos ese administrador Encargado de cuidar al otro Según sus necesidades Y no según nuestro capricho O ganas Este es el criterio De que nuestra esperanza Es realista y cristiana Vamos haciendo camino Al andar con el Señor Como el Señor Hasta alcanzar plenamente al Señor Y disfrutarlo sin fin Aquí estoy Señor Delante de ti Para pedirte que purifiques mi corazón Quiero entregarte todo lo que soy Quiero ser abrazado y protegido Con todo tu ser Solo tú puedes acercarte Y mirarte dentro de mi corazón Y entenderlo por completo Solo tú puedes llenar los vacíos Y puedes hacerme entender Que nos necesitamos Unos a otros Ayúdame a organizar mi tiempo Para que pueda dar el tiempo Y el espacio suficiente Para decirnos Que nos admiramos Que nos amamos Para perdonarnos Y abrazarnos Purifícame Señor Hoy estoy aquí Para que me llenes de tu poder Y hagas que todo mi ser Sea tuyo Que quede limpio Sano Y puro para ti Porque quiero servirte Con todas las fuerzas de mi ser Quita toda idea Que pueda apartarme de ti Y dame la oportunidad De pensar Cosas santas Y en todo lo que tú significas Para mí Sabes que te adoro Confío en ti Y me abandono a tu palabra Gracias porque estás En cada una de mis batallas Y este día no es la excepción Gracias por estar siempre en mi vida Porque has estado en los momentos Que he tenido Inmensas dificultades Así como también has estado En mis logros Y en mis mejores momentos Tú te has apiadado de mí Has secado mis lágrimas Cuando he llorado Te has alegrado conmigo Cuando he reído Gracias por levantarme Y por levantar A todos los que amo Gracias por cada segundo En el que me sea Acompañado por ti Este es un gran regalo De tu amor Y misericordia infinita Gracias Porque me has llenado De muchos talentos De muchas vivencias Y personas Que me han hecho ser Lo que ahora soy Gracias por todo aquello Por lo bueno Y lo malo Gracias Porque me llenas de ánimo Y me impulsas a vivir Un día de bendición Ahora que estoy meditando Acerca De la manera En que me has acompañado En los momentos Que has estado conmigo Me detengo A admirar Tu gran corazón Y lo primero Que experimento Es un anhelo profundo Por vivir dentro de él Como él Y con él Quiero sentirme Siempre arropado Cobijado Y cuidado Por tu corazón Por tu maravilloso ser Que consiste En tu corazón Es decir En el amor Infinito Y puro Gracias por esta paz Que siento Hoy entiendo Que todo pasa Que solo tú Te quedas En mi vida Y que todo lo demás Es relativo Y puede no estar Gracias por hacerme entender Que no puedo estar Apegado a nada Que las cosas De este mundo Son pasajeras Tú eres el único Que permanece siempre Las demás cosas Son relativas Y pueden estar Como también Pueden no estarlo Hoy entiendo Que no necesito Estar apegado A nada Que mi objetivo Único Es amarte Y vivir Con pasión Cada momento De la vida Pero que a la vez He de ser libre Frente a Cada una De esas realidades Hoy entiendo Que tú eres El único Definitivo Y el siempre real Tú eres leal Y fiel Hasta la última hora Quiero sentirte Siempre en mi vida Quiero seguir Dando lo mejor De mí Luchar Y vencer Por tu gracia También estoy Convencido De que Aún cuando En una lucha No lograra Obtener la victoria Tu misericordia Me reparará Por eso Quiero vivir Siempre En tu corazón Señor Que no seas Ciego A tu amor Llena mis Sentimientos De tu amor Y hazme sentir Aquellos mismos Santos sentimientos Que te llevaron A dar la vida Por mí Para que yo También Sea capaz De dar Mi vida Por ti Que el frío Del pecado No congele Mi corazón Y me haga pensar Que todo está Destinado A la perdición Al contrario Yo quiero vivir Una vida Con mucho ánimo Con mucho ímpetu Quiero ser feliz Pues a esto Me has llamado La única manera De ser perfectamente Feliz Es sintiéndote En mi vida Y por mi parte Tratar de dar Lo mejor de mí Gracias Porque me siento Custodiado por ti Estoy bajo Tu sombra Protectora Te amo Y confío en ti Sé que a lo largo De este día Estarás guiándome Y cuidándome Amén Padre nuestro Padre de todos Líbrame del orgullo De estar solo No vengo a la soledad Cuando vengo A la oración Pues sé que Estando contigo Con mis hermanos Estoy Y sé que Estando con ellos Tú estás en medio Señor No he venido A refugiarme Dentro de tu torreón Como quien huye A un exilio De la histrocracia Interior Pues vine huyendo Del ruido Pero de los hombres No Allí donde va Un cristiano No hay soledad Sino amor Pues lleva Toda la iglesia Dentro de su corazón Y dice Siempre Nosotros Incluso Si dice Yo Es bueno Dar gracias Al Señor Y tocar Para tu nombre Oh Altísimo Proclamar Por la mañana Tu misericordia Y de noche Tu fidelidad Con arpa De diez cuerdas Y laudes Sobre arpegios De cítaras Tus acciones Señor Son mi alegría Y mi júbilo Las obras De tus manos Qué magníficas Son tus obras Señor Qué profundos Tus designios El ignorante No lo entiende Ni el necio Se da cuenta Aunque germinen Como hierba Los malvados Y florezcan Los malhechores Serán destruidos Para siempre Tú en cambio Señor Eres excelso Por los siglos Porque tus enemigos Señor Perecerán Los malhechores Serán dispersados Pero a mí Me has dado La fuerza De un búfalo Y me unges Con aceite nuevo Mis ojos Despreciarán A mis enemigos Mis oídos Escucharán Su derrota El justo Crecerá Como una palmera Se alzará Como un cedro De Líbano Plantado En la casa Del Señor Crecerá En los atrios Del Señor En la vejez Seguirá dando fruto Y estará lo sano Y frondoso Para proclamar Que el Señor Es justo Que en mi roca No existe la maldad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Te amo Te amo Gracias por ver el video.